Este piano, la música, el ambiente y el clima que se crece en el mundo con la Cocho Reflexión. Se la dedicamos con mucho cariño a todos y cada uno de ustedes. Adelante por favor. Cuando una de las puertas de la felicidad se nos cierra otras se abren, pero a menudo nos quedamos mirando tanto tiempo, la puerta cerrada que no vemos, la puerta que tenemos abierta. No hay juego de periódico. Bien. Oye, le vamos a pedirle que me están diciendo que te he estado copiando César Lozano. No, no, no. No creo que le diga. Eso no se vale. Le pedimos al señor César Lozano que sea original. Que tenga de eso. No, es que es muy feo que le absorba el cacumen. No, es que se siente. No, es que tiene sus cosas registradas. Es que es un cacumen. 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 Bueno, ok. Ahora que nos puede decir de la Cocho Reflexión. No, pues este quiere decir que si está la puerta cerrada, pues que nos lo estamos quedando viendo harto y si se abre, pues no nos metemos. Es un cacumen. ¡Ahhh! ¡Joder! ¡Yo sabía! No, 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 no. ¡Yo sabía que lo tenía mejor! ¡No, no, no! ¿Eh? ¡No lo va a pasar a cacar y jugando! Nada más déjeme decirle. Nada más déjeme decirle. ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Le arreglen bien sus papeles y lo voy a trepar al Ángel de Independencia! ¡Arriba del Ángel de Independencia! ¡No voy a trepar! ¡Ya me salió! ¡Me dejó tu voz! ¡Ya te sigo! ¡Oye! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Qué profundidad, carajo! ¡Qué profundidad! ¡Oh, cabrón! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué te pudo decir? Mira, si estuviera aquí, si estuviera aquí el señor Arnold Schwarzenegger y diría, ¿Cuál está la vista? ¡Estoy contigo, baby! ¿El teléfono para que la gente pueda desmenuzar esta reflexión? ¡Con mucho gusto! 844-939-0919 ¡Ya no digan nada! ¡Que si llora la gente, si es por alegría, me da harto gusto! ¡Claro! ¡Por supuesto! Y ahorita lo voy a ver. Regresamos. Y mientras analizamos la cochoreflexión, ¡que se vaya a chingar! ¡Eeeeh! ¡Ora, igual! ¡Gracias por estaros acompañando! ¡Gracias!